Vamos a ver, como yo sé hacerlo es así. Un granjero necesita 294 kilos de pienso para alimentar a 15 vacas durante una semana. ¿Cuántos kilos de pienso se necesitan para alimentar 10 vacas durante 30 días? Vamos a ver. Me piden kilos de pienso, le voy a poner 294 kilos. 15 vacas. 7 días. Me piden los kilos para alimentar 10 vacas durante 30 días. Esta es muy fácil. Vamos, es muy fácil, yo no voy a hacerlo. Yo lo voy a hacer a ver lo que me sale. ¿Vale? Vamos a ver. Tú tienes que mirar la relación que hay. A más vacas, más kilos, menos kilos. A más vacas, más kilos. A más días, más kilos, menos kilos. Más kilos. Cuanto más días tenga que darle a ver como a las vacas, más kilos tiene que comprar. Es directo. Entonces tú pones la que está en la X así. Y las que son directas tal y como están aquí. Y dirás, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Nada, que la que tiene la X va aquí, al lado del igual y las otras dos van aquí. Si son directas, se dejan igual. Efectivamente. Es un método cutre que usa esta gente, que eso no vale para nada. Pero como tienen que justificar suerdos, pues inventan cosas raras. Y la dirán, este, pues yo me he enterado. Y los alemanes también creen que los judíos eran malos. Pero, quiero decir, es mentira. ¿Sabes despegar la que hay de aquí? Espera, espera, a ver, va tú muy rápida. O así, bueno. Yo lo haría de estirón, pero bueno, te lo voy a hacer poquito a poco. Para que no te duela. ¿Vale? Y ahora, yo lo hago así. O sea, X tiene que ser igual. A esto por esto, partido de esto. Ya está. Bueno. Y luego, el otro tipo es, una cuadrilla ya en albañile, trabajando horas diarias, construyendo 400 metros cuadrados de pared en 15 días. ¿Cuánto tardaría? Me piden los días. Pues yo pongo, 15 días. 400 metros cuadrados. 8 horas al día. 15 días. ¿Cuánto tardaría? La misma cuadrilla, construyendo 600 metros cuadrados. Si deciden trabajar, 10 horas cada día. Entonces. Ahora mira. A más días, más metros, menos metros. Hombre, cuanto más días trabajen, más metros van a hacer. Directa. Ahora, si esas más horas al día van a tardar menos días en terminar la obra. Y yo eso, 10 horas al día, tardo menos que 100 horas al día. Está inversa. Está inversa. Bueno, pues. Te vuelvo a repetir. La forma cutre que la he enseñado está en este, olvidado. Tú la de la X la pones normal. La que sea directa la pones normal. Y la inversa, la que tiene la Y, de esta, le da la vuelta. Finito. Fertío, 20. Ya está.